Música 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 Ay, 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 viva el bravo Paraguay Música Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací Donde cantan las higueras cuando va apuntando el alba de memoranzas del país Qué bonita es mi carruña, qué divinas son sus flores, qué perfuman su jardín Qué orgullosa va encantando por el mundo pregonando las bellezas que hay en ti Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay Música Mi bandera azul y roja, aunque en tanto se destaca, con ventaja enseñando ti Yo te quiero, yo te abrazo, aunque en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti Qué bonita es mi carruña, qué divinas son sus flores, qué perfuman su jardín Qué orgullosa va encantando por el mundo pregonando las bellezas que hay en ti Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay Música